Y no, estamos contentos de ahora seguir adelante. Bueno, nos esperamos cuatro goles, estaba ahí entre lo previsto. No, nosotros siempre apuntamos a ganar, a pesar de hacer la mayor cantidad de goles. Gracias a Dios por el triunfo de hoy, a los compañeros que vivimos toda la cancha y sentimos para los salidos. Un buen gol de buena aventura. Un gran entendimiento, seis aburridos. ¿Cómo? Un gran entendimiento, seis aburridos. Sí, Sago es un gran compañero, un gran jugador. Nos mostró hoy con tres goles y bueno, fuimos a aportar para el equipo y seguimos en la causa. Joel confirma que Costa Rica estaba generando fútbol ofensivo, al menos contra El Salvador, y que había desaprovechado gran cantidad de ocasiones. Sí, sí, Costa Rica, por favor. Por desgracia no se nos dieron las anotaciones que queríamos para sacar el triunfo, pero bueno. Eso fue de caso atrás, hoy vinimos con la mentalidad de ganar y gracias a Dios tuvimos a sacar nuestros puntos.